Teníamos un calefactor que se apagaba, la semana pasada el gasista de consejo lo había solucionado, pero bueno, esta mañana volvió a suceder, los chicos se asustaron por todo este contexto nacional, de alarma en general y por la situación en que generalmente están las escuelas públicas, y llamamos nuevamente a consejo, vino el gasista y convenimos que lo mejor era cambiar el aparato por uno nuevo, para que no vuelvan a suceder estos inconvenientes. Entonces, realmente algo de alarma no sucedió, nada peligroso tampoco, como la escuela dispone de muchos espacios, los alumnos tienen otra aula en este momento para cursar sus estudios, y mañana seguramente a más tardar pasado estarán en su aula habitual. Valeria, pero provocó una explosión, ¿verdad? No, 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 en realidad se apagó, hizo un bug fuerte, y estamos hablando de chicos en un contexto complicado a nivel nacional, escuchar las noticias, por supuesto, es una cuestión de seguridad también, el hecho de alejarlos de cualquier cosa que pueda lastimarlos, así que inmediatamente se cortó la electricidad, el gas, se abrieron las ventanas, los chicos ya estaban en otra aula, y tardó 15 minutos en venir el gasista, y fijarse que no era un problema serio, sino que en realidad se apaga, porque estamos afuera en el campo, y vamos a cambiar de aparatos, claro. Seguramente lo apaga, ¿quiere un artefacto viejo? Era viejo, sí, en realidad es dañoso, pero por una cuestión de la construcción del lugar y todo. Yo te preguntaba, Valeria, si se hacen controles anuales, si se hace como un control, un seguimiento. Sí, 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 antes de encenderlos todos los años, se los revisa, y ahí se sabe cuál aparato hay que cambiar, cuál hay que arreglar, y cuál está en uso. Este había pasado la inspección. Es una escuela grande, como con muchas dependencias, difícil el mantenimiento. ¿Cómo se hace? Vos me decías que tienen una cooperadora muy fuerte, y que eso, bueno, alivia muchísimo. Sí, 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 tenemos una cooperadora que está presente, por suerte, a diferencia de otras escuelas, nosotros contamos con recursos, o sea que estas cosas se pueden solucionar inmediatamente, aunque en este caso el Consejo se va a hacer cargo del cambio del aparato. ¿Se sienten acompañados por el Consejo? ¿Cuando ustedes llaman, el Consejo responde? Sí, hoy estuvieron inmediatamente, y la revisación ya la habían hecho de los aparatos también.